Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas que te esperan para este 7 de octubre por parte de los supermercados Lidl si no puedes ir a tienda, no os olvidéis que en la web de Lidl España, sección de bazar, tenemos algunos artículos que además si superas la compra hasta el 27 de octubre de 50€ los gastos de envío son gratis vuelve a la sección de trekking, este pues en la sección de alimentación ya sabéis que tenemos productos de la marca Italiamo recordar siempre ver el catálogo de la tienda habitual, si compras online, además del envío gratis superando los 50€ acumulas casva con la web que os comento siempre, sobre todo para los cuspas y su momento se llama Berubi y Abdelider Plus a quedar cupones en el caso de que vayas a tienda y compres esos productos de alimentación camisetas técnicas, las camisetas técnicas tenemos distintos modelos pues a 8€, camisetas de manga corta 3,99€ las chaquetas polares con bolsillos, como veis en la web online aparece que no hay stock actualmente puede ser que después a la hora de comprar pongan o repongan stock como hemos visto en algunas ocasiones y además de estos productos también las vamos a encontrar con chaquetas off-sell que no llega a los 15€ camisetas técnicas a 7,99€ y otras chaquetas con capucha elástico a casi 15€ en el caso de las chaquetas polares en ambos colores con cuello alzado de estilo deportivo pues vemos que aparece que no hay stock a 9,99€ estará este 7€ y además para este jueves tenemos chaquetas de trekking en color azul en un color más amarillo a casi 25€ la chaqueta polar con capucha de color gris que tiene cordón de ajuste aparece actualmente que está agotada pero estará en tienda a casi 10€ hay que comprobar como digo siempre el catálogo y luego tenemos calcetines de senderismo el par de distintos números y distintos modelos pues no llega a los 3€ a 14,99€ otras chaquetas off-sell proceso sostenible de teñido por 10€ más tenemos una de trekking con bolsillo de cremallera en distintos colores a casi 25€ y para este jueves también tenemos pantalones pantalones de trekking que en todos los casos pues cuestan lo mismo 14,99€ con bolsillo extra de cremallera material exterior repelente para hombre para mujer y luego en la sección de accesorios de trekking nos vamos a encontrar con navajas 3 modelos pues a 4€ con 99€ botella plegable a casi 4€ bolsillas técnicas y como estáis viendo también en uno de los catálogos pues tendremos sillas de camping, sede de iluminación y bastones de trekking pues a casi 25€ ya estáis viendo un poco los productos y esta es la sección de bazar de los supermercados Lidl que te vas a encontrar para este jueves, no os olvidéis suscribiros y darle a like para apoyar el canal y recordar que tenemos también en el canal pues luego veréis próximamente lo que es la sección de alimentación para llenar la nevera nos vemos en el siguiente, hasta la próxima ¡Gracias!